El agarrón de Claudia López con una periodista por caso de corrupción, fabricadora de montajes. Las alcaldesas de Bogotá se manifestó en sus redes sociales para defenderse de los señalamientos de presuntas irregularidades en el metro y el desfinanciamiento de la campaña de su esposa Angélica Lozano para el Senado. En medio de una trama de acusaciones, declaraciones y contradeclaraciones, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y la reconocida periodista Vicky Ávila protagonizaron un intenso enfrentamiento público que provocó una gran controversia en las redes sociales en diferentes sectores del país. El conflicto se desencadenó a raíz de la divulgación del llamado a Claudia López a un interrogatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación, programado para el 16 de mayo. Este interrogatorio se produjo en medio de una investigación sobre presunta corrupción en el proyecto de Metro de Bogotá y financiamiento ilegal de la campaña al Senado de Angélica Lozano, esposa de la exalcaldesa y representante del Partido Verde, durante las elecciones de 2022. Las acusaciones que pesan sobre López son graves, puesto que involucran movimientos financieros irregulares por un valor de $12.000 millones de pesos, supuestamente relacionados con ciudadanos chinos y colombianos. Las evidencias que sustentan estas acusaciones se basan en interceptaciones telefónicas legales en las que se revelaron conversaciones comprometedoras entre José Joaquín Silva Ardila, conocido como José Truchas, ex empleado del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino identificado como William O'Don. En estas conversaciones se mencionan pagos destinados a Claudia López y a la campaña de Angélica Lozano. Sin embargo, el escándalo tomó una nueva dimensión cuando Semana difundió los audios de esa conversación, lo que provocó una reacción inmediata de Claudia López con un ataque directo a la directora de la revista Vicky Dávila. Ante esto, en una carta pública, la exalcaldesa desestimó las acusaciones de la periodista, calificándolas de montaje. Se aseguró que ya habían sido desmentidas tanto por la Corte Suprema como por la Fiscalía. López acusó a Dávila de fabricar noticias con el objetivo de difamarla y atacar su reputación política. Superaremos este nuevo intento de asesinato moral en su contra, liderado por Vicky Dávila, el uribismo y el grupo Gilisky, dueños de la revista Semana, fabricando un montaje, difundiéndolo como información supuestamente periodística y sosteniendo un hostigamiento sistemático para avanzar intereses económicos y políticos particulares, perfilando su candidatura presidencial. Se lee en el comunicado que divulgó la exalcaldesa. En respuesta, Vicky Dávila defendió su labor periodística a través de sus redes sociales, con el argumento de que su trabajo se basa en informaciones verificadas y en el ejercicio legítimo del periodismo. La también presentadora señaló que las acusaciones en su contra provienen de la incomodidad de la exalcaldesa ante la verdad expuesta en las investigaciones judiciales. Además, recordó que las conversaciones interceptadas fueron grabadas legalmente por la fiscalía y que su deber como periodista es informar a la ciudadanía sobre temas de interés público. Claudia, mejor responde ante la justicia y demuestre su inocencia y no se esfuerce tanto en parecerse a Petro, su ídolo, atacando a la periodista. Ya veo que soy tan incómoda para usted como para Petro. Claudia es Petro. Se lee en el post de Vicky Ávila en la red social X. La disputa no quedó allí. La periodista pidió una rectificación. Luego de la carta de Claudia López, la periodista Vicky Ávila solicitó a la exalcaldesa de Bogotá que rectifique sus afirmaciones sobre un presunto montaje en relación con la divulgación de información sobre el caso en cuestión. La comunicadora enfatizó que su deber como periodista fue publicar la información basada en evidencias y que será la justicia la encargada de determinar la culpabilidad o inocencia de los involucrados. Claudia López, le exijo que rectifique inmediatamente su afirmación sobre mí indicando que yo le hice un montaje a usted. Hay un expediente, unas interceptaciones a terceros que la mencionan a usted y a su esposa. Angélica Lozano, el metro, la campaña de su pareja y 12 mil millones de pesos y un llamado interrogatorio contra usted. Yo solo publiqué la información con quien doy mi deber como periodista. La justicia definirá si ustedes son culpables o no, manifestó la periodista en la red social X. Por su parte, Claudia López no dudó en responder a las exigencias de Vicky Ávila al reputar sus afirmaciones y reiterando su posición sobre el caso en cuestión. La exalcaldesa aseguró que la información fue manipulada y que la periodista realizó un montaje en portada para difamarnos, lo cual constituye un delito. ¿Te asustaste? Sabes perfectamente que manipulaste la info que te filtraron, que hiciste un montaje en portada para difamarnos, que es un delito, que todos saben que el contrato del metro lo hizo Peñalos, no yo, y que ni a él, ni mucho menos a mí, que no lo adjubiqué, le dieron ninguna coima ni aporte a un acampal. Que todo es falso, manipulado y montado. En una difamación tan burda que ya la desmintieron la corte y la fiscalía. Y también sabes que el 16 de mayo cumpliré la citación y que toda la difamación quedará en evidencia, afirmó López. Entonces, ahora sí te asustaste y con razón. Porque la difamación, el hostigamiento y el sicariato moral no son una broma pesada. Son delitos que dan condenas y multas, concluyó la líder política. Es importante destacar que el conflicto entre estas dos figuras públicas ha aumentado desde que Claudia López realizó la transición de la alcaldía de Bogotá a su sucesor, Carlos Fernando Galán, a principios de 2024. Desde ese momento, ambas han debatido sobre asuntos de la capital colombiana, así como sobre temas políticos, posibles alianzas e incluso, están en la disputa sobre cuál de las dos está promoviendo su candidatura para las elecciones presidenciales de 2026. El enfrentamiento entre ambas figuras públicas provocó un intenso debate en las redes sociales, donde los usuarios expresaron sus opiniones divididas. Mientras algunos respaldan la labor periodística de Vicky Dávila y exigen transparencia en las investigaciones sobre corrupción, otros muestran su apoyo a Claudia López y cuestionan la veracidad de las acusaciones en su contra.